Y esto va Para toda mi raza Allá en los Estados Unidos Ahí para la familia Díaz Hernández Ahí para Porfirio Para Karina Ahí va para Aarón Para Alexander Ahí para Brian Ahí para mis compas Rafael Mendoza Y Edith Chávez Ahí para mi compa El Borrego Ahí para el Duga Zunte, zunte Y por supuesto Barricón Penchesco Allá en Nueva York Saludos 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 Y pura gente cambiadora Uy, 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 sabor, sabor y más sabor Y para mi gente que nunca se raja Allá en los Estados Unidos Échale ganas, paisano Allá en los Estados Unidos Y pase lo que pase Y digan lo que digan Nunca voy a dejar de ser otro mi paisano Y nuevamente el sentimiento Con sote, sote Hay para mi gente de juntas grandes Y mi raza de juntas chicas Por supuesto San Lorenzo Gente de Pizaflores Escucha esto Allá en Felipe Ángeles Mi racita de Tecomate Mi gente de La Esperanza Uno Mi gente bonita de Río Beltrán Hasta Tenextongo Vámonos hasta Tepetate Mira nomás Mi raza de La Cañada Gente de San Esteban Y mi querido Ixtololoya Allá en la Carmancillo Gente de El Pozo Y como no Hasta San Gregorio Gente de San Ambrosio También hay en la Carmancillo También hay en la Carmancillo Y como no Hasta Tepetate Hasta Tepetate Uy no más Y nos vamos hasta Chitipán Y gente de Atalpan Puebla Hasta Huehuetla Allá en Huehuetla Y por supuesto Salud Especial Para Radio Guaya Y como no Recordar El Carnaval De Nuestros Pueblos Son de Musical Son de Musical Y Zapatene Son de Musical Y mandamos los saludos Hasta Cruz Blanca Hay para Liz Y toda la familia José ¡Báilale Raza! Desde la Tierra Otomi Zonte Musical Y nos vamos Hasta Teopacáhuac Gente de Santa Fe Zocobite Lomas de Minasco Hasta San Luis Potosí Hay en Amatitla Mi gente de la Tierra Mi gente de Tamazón Chale Ahí van mis compas Del Grupo Providencia Musical Familia Fortunato Familia Fortunato Y báilale con sabor Ahí para la familia Flores Ahí para la familia Flores Ahí para Nosterito Y ahí está Y ahí está Son de Especial Para mi gente Día del Progreso Para los paleteros Del Progreso Familia Velasco Familia Ramírez Familia Cordero Y Familia González ¿O que no? Y la tradición Sigue Producciones ZM Música 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 Música